Música Estamos otra vez desde Expo Dulce revolucionados Ha sido una locura porque llegó Mauricio El que no lo conoce, dudo que alguien no lo conozca Pero hay gente que no me conoce, así que viene bien Como dice la chica, el público se renueve Y capaz que viene alguien que dice, che, ¿y este chinito quién es? Mauricio Asta, de la pastelería Que nos hizo una receta espectacular americana Una Red Velvet espectacular Yo la probé, morí Y la verdad, espectacular Ha sido un placer tenerte Contanos qué hiciste Cómo encontraste la Expo La Expo la vi llena de gente Con un montón de stands Y lo que hablaba en la clase es que Lo interesante de poder tener a los distribuidores De muchos de los productos que utilizamos cerquita Para que no haya intermediarios Y poder al del colorante decirle Quiero tal y cual color Se puede hacer o en diferente tamaño Y que esté presente Así igual como el de los cortantes Y tener las pastelerías locales Y con cada Expo van a abarcar Las de mucho más allá Y por qué no el próximo año Tener mi propio stand presente Y no como este año Que bueno, que puse nada más que para mi clase Un standcito de macarons Pero se ve grandioso todo Es que si hablamos de Mauricio No podemos dejar de nombrar los macarons Entonces yo le imploré Que trajera sus macarons Porque digamos mucha gente del interior Y realmente, o sea Para que los probaran Porque a veces no es solo conocerte Sacarte la foto Sino que realmente llegaran a tu producto Sí, los macarons Fíjate que es un producto Que es francés El creador Y la venta es bien europea Y yo no tengo nada que ver Pero de repente Soy un busca de lo que es vanguardia De lo que en el mundo Va pulsando Así con importancia Así como ahora traigo el Red Velvet Porque creo que Toda la pastelería Internacionalmente Está virando en En que haya una selección De rojo a terciopelado ¿No? Como es su traducción Hay cheesecakes Hay macarons Hay whoopies Hay tortas Bueno Y lo mismo me pasó con los macarones En su época Vi que estaban vigentes En todos lados Y dije bueno También lo empiezo a utilizar yo Pero no fue con Con la visión comercial Fue con la intención De tener al lado Algo nuevo Algo que era nuevo De vanguardia Y bueno En Argentina Gracias a los programas televisivos En donde fui formando parte Se fue viralizando Y hoy día uno dice Macarón Mauricio Pero bueno Tal cual Tengo que decir Que no soy yo el creador Si de los que hago Que son los mejores del condado Como siempre digo Los míos son los mejores del condado Obvio Por eso los queríamos tener Y están aquí presentes Y están acá presentes Entonces no solamente Lo conocieron Vieron sus recetas Sino que también Probaron sus productos Y como dije antes Mauricio Macarón Mauricio Macarón Cara de Macarón Carro, cara no Así que vuelvo a decir Mauricio ha sido un placer Felicitaciones Gracias, gracias Gracias Grace No, no Un placer enorme haberte tenido Muchas gracias 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 Gracias